Todo sobre mí. Por Florian Prince-Cadozo. Descripción. Soy. Soy hombre y joven. Ocupación. Soy. Soy un estudiante en MBPS. Característico. Soy. Soy activo. Fecha y tiempo. Soy. Mi cumpleaños es son la ocho y cuarto en 26 de abril. Origen. Soy. Yo soy de Poughkeepsie. Ahora yo vivo en Boca Raton. Relaciones. Soy. Yo soy hijo de padre y mami y hermano de Marcos. Locación. Posiciones. Estoy. Yo estoy en la clase de español. Estoy delante del escritorio. Acción. Estoy. Estoy comiendo bistec con mi amigo y ajio. Con cuchillo y tenedor. Ellos beben agua en vasos. Condición. Estoy. Yo estoy teniendo sueño. Emoción. Estoy. Estoy hablando. Después comiendo del plato principal. Bebo venir. Yo vengo en la restaurante. Bebo venir. Hablar a vienes del boca. Mi comiendo favorita. Mi comiendo favorita es bistec. Yo estoy comiendo bistec con un tenedor y con un chilo. Yo uso en plato para bistec y vaso para beber. Las serviditas al lado del plato. No me gusta de postear porque me rico mucho. No. No. Rubrica.